Música Desde que te conocí, algo muy dentro de mí está pasando Creo que es amor real, algo que nunca jamás había experimentado Hoy te quiero decir, que tú eres el amor que había soñado Mi princesita azul, que hoy se convirtió, un chocolate en mil pedazos Porque estás dentro de mí, presente en mi mente Tus dolores tengo fuerte, tu esencia en mí Quisiera abrazarte, decirte al oído Lo mucho que te amo, de amor como te extraño Te amo tanto, que no puedo ya vivir Que no quiero ya esta vida sin ti La quiero mucho chiquitita, su amigo David Vega Música Hoy te quiero decir, que tú eres el amor que había soñado Mi princesita azul, que hoy se convirtió, un chocolate en mil pedazos Música Porque estás dentro de mí, presente en mi mente Tus dolores tengo fuerte, tu esencia en mí Quisiera abrazarte, decirte al oído Lo mucho que te amo, de amor como te extraño Te amo tanto, que no quiero ya vivir Y no quiero ya esta vida sin ti Música 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 Música